Un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Encantado de estar con ustedes, como siempre, Fernando Palomo y mi compañero deluxe, Mario Kempes. El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. Monagas contra el Ajax. La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. El Ronaldinho que le piga. Frenkie de Jong. Furlan. Lloris en portería. Zinedine Zidane. Avanza sin parar. Se quede la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. Aquí con este lo ganan. Buscayo saca. Furlan. Zizou. Zizou. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Mirá como lo supera. Esto promete. Zidane. Furlan. Saca la recibe. Frenkie de Jong. Esta puede ser buena para el Ajax. Ahí está Furlan. Ahí está Furlan. Ahí está. Uno a cero. Una jugada complicada. Pero este remate que lo hace ver tan sencillo. Qué bien que se deshace de esa presión de la defensa. Y marca un golazo. Y acá seguimos con el partido. Uno a cero. Ojo que quizás lo vaya a molestar. Ojo. Ojo. Marcel de Zayi se queda con la pelota. La maneja de Jong. Furlan. Recibe Vinicius. Mantiene la pelota y se acerca. Ojo. Busca uno en quien apoyarse. Lo tiene ahí para darle. Le pegó. ¡Aaah! El intratable este muchacho. Hizo uno y no contento clavó otro. Le pegó Fernando con alma y vida. El arquero. Nada que hacer. Y conecto la pizarra dos a cero. Se termina la primera parte. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Pedri. Recibe Vinicius. Va con Pedri. Y cayó. ¡Cuántas categorías! Tres goles se paran ahora estos dos equipos. Repasamos otra vez este golazo. Y vemos cómo la pelota entra. Y sin pedir permiso, ¿eh? Qué buena técnica de este jugador. Es Ronaldinho que le piga. Ahí está. De nuevo tiene la pelota. Muy bien. La defensa que interviene en el último instante. Frenkie de Jong. De aquel más. Treinta minutos le queda en el partido. Furlan. Vinicius. Perdió la pelota Vinicius. Zinedine Zidane. Lleva la pelota Ronaldinho. ¡Ojo con esta peligro de gol! Furlan. La maneja de Jong. Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer. Pero no. Perdieron la pelota. Se sacó de la marca. Y buen quite que ha llegado ahí del defensor. ¡Gran pelota! En diez minutos se termina todo. Furlan. Te digo. Ahí está Furlan. Y no termina. ¡Lo hace gol! ¡Gol! Increíble. En un solo encuentro. El tercero en su cuenta. Sube de un hat-trick a su carrera. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ronaldinho. Recibe compañía. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Se terminó nomás. Suma de a tres el Ajax.